a sus puertas con nuevos atractivos. Naciela Pizano estuvo en el recorrido previo para mostrarle una probadita de lo que usted puede disfrutar en estas vacaciones. Y estas son una de las especies de animales que usted puede encontrar en el recorrido del safari del bosque de la ciudad, donde también usted puede tener contacto con ellas. Son cinco zonas durante el recorrido que los visitantes podrán disfrutar, tomarse fotos y hasta alimentar a los animales que andan sueltos por la ruta. Desde su auto ustedes pueden alimentar a los animales. Solamente tiene un cuesto de 10 pesos, es alfalfa, la cubetita. Pero también hay animales exóticos y salvajes como son las serpientes. Pues aquí en este espacio pueden tomarse fotos con las serpientes, con el dragón barbudo que tenemos acá. Y tenemos también una serpiente de 4 metros y pesa 60 kilos. El safari también cuenta con animales que han sido rescatados, como son el halcón, cola roja y el dragón barbudo. Este animal es originario de Australia. De hecho este ejemplar acaba de llegar el día de ayer. Este animal fue rescatado de los bomberos de Elegido Nuevo León. Realmente lo encontraron, llegó, le hicimos el examen físico ayer. El animal se encuentra realmente sano. Y realmente es la adquisición más reciente ahorita del bosque. Es un halcón, cola roja. Ese animal también fue rescatado. Fue traído con una herida de una posta en el ala. Ya tiene una fractura vieja, pero lo cual impidió que volviera a volar, porque a la gente le gusta cazarlos. El safari cuenta además con el área de Dino Park, donde se relata la historia del origen de los dinosaurios con animales electrónicos. El safari fue creado el año pasado durante la pandemia del COVID-19 como una alternativa de diversión. Para la alcaldesa de Mexicali, Guadalupe Mora, el bosque de la ciudad es una zona de esparcimiento seguro para los mexicalenses, porque cuenta con todos los protocolos de salud. Además, dijo, es una alternativa para los que no pueden cruzar Estados Unidos a visitar el zoológico de San Diego. Es el lugar más seguro que podamos tener. Les digo, está muy, muy bien cuidado. Respetando los protocolos no vamos a tener ningún problema. Y es nuestro San Diego zoológico, así tipo San Diego, los que no podemos y ya debemos de aprovechar lo que tenemos. Además, se ofrecen los atractivos dentro del bosque de la ciudad, que se ha mantenido abierto desde Semana Santa. El año pasado, la ruta del safari tuvo una afluencia de 80 mil vehículos, cifra que se pretende superar esta temporada vacacional. Son más de 300 ejemplares que se estarán exhibiendo durante el tour del safari del bosque de la ciudad. Desde Mexicali, informó Naciel y Pizano para Telemundo 3.